Hola a todos chavales hoy os traigo un nuevo vídeo y esto es como estáis viendo es minecraft y lo primero que voy a hacer va a ser borrar esto que se hace así vale y es porque como os dije que había tenido problemas con el ordenador grabé el primer episodio de una serie y no se grabó el sonido de mi voz en 3.9 vale y bueno he estado mirando y he visto un mapa bueno una semilla vamos a llamarle pues a este desafío vamos a llamarle isla vale que bueno en que consiste pues es una isla es como una supervivencia hardcore es bastante difícil hay pocas cosas para sobrevivir la semilla es sprite con la s mayúscula y bueno este mapa pues tiene varios objetivos que os voy a leer ahora a ver los objetivos que hay que cumplir y a lo mejor añado más son hacer una casa hacer todos los tipos de cultivos que hay hacer un portal al nether viajar a otra isla encontrar una dungeon hacer una manzana de oro coger el nether extender la isla hacer una casa bastante grande lo que viene siendo la isla hacer una trampa de monstruos que será con el con la dungeon sería un respawn o lo que sea y conseguir todos los tintes y bueno como es lógico pues yo lo añadiré pues encontrar diamante y demás así que bueno y será pues curioso pues ir viendo como se puede sobrevivir en una isla como veis tan pequeña pues allí está lo de las vacasetas por lo que veo allí también y solo empezamos con un árbol así que yo lo primero que haría sería coger todo esto y la madera por supuesto para que vayan cayendo los brotecitos podría haberme puesto el cofre de bonificación pero entonces no tendría tanta gracia vamos a ver y con esto y con esto que vaya soltando las semillitas a ver si puedo ya cultivar porque mira aquí hay caña de azúcar y lo primero que voy a hacer es romper y poner otro vamos a buscar más de estas para tener trigo y poder hacer panes porque no ha hecho respawn ningún animal a lo mejor por eso ningún objetivo es trata de hacer una granja de vacas y tal no sé si ahora responde en un futuro o a lo mejor yendo a lo de las vacasetas pues está lo de las setas y pues puedo no sé quitarles ¿hay aquí? vale no hay nada puedo quitarles lo que vienen siendo los hongos y tener vacas normales o simplemente vacasetas así que bueno vamos a empezar haciendo el cultivo bien bien que caigan brotecitos para hacer más valores nada más el crafteo como os dije pues empecé una serie eso no sé si lo dije pero no se me abrió la voz bueno lo que hice fue creé un mundo la verdad que tuve bastante suerte porque tenía un pueblo al lado y la verdad que ya tenía bastantes cosas y tal pero luego cuando acabé de grabarlo me di cuenta de que pues como que no que mi voz que no se había grabado vamos y me quedé con una cara de tonto y dije pues pues bueno a lo mejor subo desde ahí y explico lo que ha pasado que es lo que iba a hacer digo pues bueno voy a explicar lo que ha pasado voy a decir que eso que no se ha grabado y demás y subirlo pero bueno una serie como esta en la que te marcas un objetivo pues yo creo que puede estar mejor así que vamos a por piedra tiene que haber aquí abajo y vamos también tiene esto es un bug que hay en la actualización esta la teo 14 que hay bloques que cuesta romperlos ah menos mal digo yo que no había encontrado piedra que no creo bueno esto por si encuentro hierro me hará falta un orno pero de momento no y vamos el tema de dormir en esta serie como como que también lo veo chungo a no ser que como que como ya digo no sé si se puede que aparezcan animales y vamos a hacernos aquí una pequeña cueva que va a ser nuestra sed no sé de por si llámalo pero casa no porque la casa hay que hacersela en plan bien o sea que seguramente viendo como va el tema de la madera me la haga de piedra o un poco de madera ya veré una mezcla pero bueno ese es uno de los logros a los cuales pues podría añadirle hace un bloque de cada de cada mineral me parece un buen logro en plan un bloque de diamantes y demás tendría que ver primero si es que hay hay algo debajo obviamente lo habrá no o simplemente encuentra todos no sé si se me ocurre algún otro logro ya lo iré poniendo pero bueno vamos a ver primero si lo malo ahora que me doy cuenta es que no he dejado uno para hacer carbón vegetal y demás bueno vamos a ir picando hacia abajo hasta ver si crece eso y ya está hay un truco bueno no es un truco es cambiar la configuración como era hay opciones configuración gráficos si venís aquí y subís la gama yo la tengo a 60 pero ponte que la subimos al 100% podéis picar sin mira ves no se rompe ahí podéis picar sin sin luz o sea sin antorchas y entonces el juego se ve muy raro pero cuando estás en la mina al principio si te quedas sin antorchas pues por lo que sea puedes picar sin eso y ya está voy a hacer un par de picos de estos a ir bajando hacia abajo porque seguramente haya mina encontremos justo hierro justo lo que iba a decir pero bueno no puedo hacer nada si no tengo carbón joder es que antes lo digo y aquí hay carbón soy un suertudo bueno si no tengo diamante a ver si sale por aquí algún diamante ahí va lo que no tengo así si que tengo un mapa para saber la profundidad pues mira que suerte hemos picado nada a ver básico lo de las antorchas se usaría todo que no puedo dar más palos no pues pero vamos a cambiar la gama así de paso veis como es la diferencia configuración gráficos gama terminar 50 yo lo tengo puesto a 60 para no ser un poquito más clarito pero no que no se vea extraño como veis no se ve nada que vamos a poner una trochita voy a cogerla no se crece ahí me lo he chocado a ver los árboles no crecen normal no ha pasado casi nada pero he empezado a tener hambre y como digo también he puesto como era la semilla para por si alguno quiere yo que se hacer este mundo porque a veces ya llega un punto en Minecraft pero en el que pues no sabes bien lo que hacer y demás y a lo mejor pues te viene bien marcarte tus objetivos porque vamos yo creo que va a ser mejor que haga esto porque a lo mejor en la serie así normal tal cual no se lo que tengo que hacer porque por ejemplo en la que hice para el ordenador pues si que es cierto que tenía un objetivo que era matar al dragón del end y pues bueno pero si solo tenía así iba avanzando poco a poco para pues poder conseguir la modula y tal pero ahora en play como había metido la utilización pues si que había metido más cosas pero tampoco sabía muy bien que es lo que tenía que hacer y pues he visto esto en un canal de un inglés y he dicho bueno pues puedo hacer esto y está bien es una semilla interesante porque lo que tampoco sabía bueno ya a raíz del vídeo que subí sobre la semilla de la TU14 que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis os recomiendo que lo veáis porque está muy bien la semilla la verdad pues no sabía si funcionaba exactamente así en plan que con que pusieras la semilla ya valía o como iba a funcionar y la verdad que que si que funciona así que genial podéis buscar como ya digo hay infinidad de semillas en por internet tanto del tipo del que yo subí que era para pues eso si quieres tenerlo todo que tengas templo pirámide pueblos o o simplemente para esto podéis buscar semilla mapa survival que sea una semilla pues especial o no sé y ya la vais a encontrar luego creo que también tienes la opción de descargarte mapas pero eso ya si que no se como va o sea mapa que ha hecho la gente vamos a la profundidad 44 mapas que hace la gente y que te lo puedes descargar que no será igual porque en ordenador puedes hacerlo pero tienes que descargarte la carpeta punto micrath o si la carpeta punto micrath aquí ya está pero aquí en play pues como que no está esta carpeta y no puedes hacerlo no sé hasta donde nos llevará este tunel porque esto es lo primero que hay que hacer porque no puedes hacer nada estaría chulo que hubiese es que no sé si en en micrath para el ordenador se podían había un mod que era de de response modificados que tú podías elegir que un respawn fuese de de cerdos o no sé cómo se hacía pero se podía hacer pues que a lo mejor ahora bajase y encontrase una cuiva y que hubiese un respawn de cerdos o de ovejas algo así pero vamos no sé para empezar si se puede hacer en la consola vamos a coger todo esto que nos va a venir súper bien uy qué ruido qué miedo y a ver si encontramos una dungeon o algo vamos a subir para poner el resto a cocinar y a ver si ya ha crecido los arbolitos ahí nos cuesta subir vamos vamos no esto no es todavía mira mi súper base que le voy a poner una trocha me lo haría bueno esto da igual pues mira ya tenemos 6 de hierro y otros 6 uy y otros 6 por aquí vamos a ver bien perfecto voy a coger a toco de la madera que ya está haciendo de noche y lo que voy a hacer antes de que se me olvide es poner aquí unas antorchas porque no sé si lo sabéis y si no lo sabéis pues ya lo sabéis los cultivos con luz crecen muchísimo antes si no difícil o sea crecen pero pero tardan más necesitan la luz para crecer y hay veces que que cuando cultivas la semilla como que sale disparada que no que no se puede cultivar ahí y eso no es por el agua que puede ser ¿sabes? estamos lejos del agua pero no es por el agua seguramente sea por la luz vamos a apurar un poquito más a ver si se haga algún sapling vamos ¿qué es eso? ¿ha salido uno? sí, vale y los demás que ya vayan cayendo solos ahora ya tengo esto así que yo me haría palitos y un pico un pico de hierro y y un cofre un cofre para ir guardando todo también lo que haría sería voy a poner aquí una piedra para que no entre ningún bicho extraño a ver ¿qué podríamos hacer? así he dicho hacer un cofre para ir dejando las cosas que vayamos teniendo y a ver si ya en breve podemos tener una casa aunque sea pequeñita o una casa también hay muchas azorchas vamos a dejar esto aquí haría otro pico otros dos picos de piedra claro pues todos estos picos vamos a meterlos por aquí por aquí o por aquí y ahora la aventura de hambre no te mueres o sea de hambre te empiezan a bajar los corazones es cierto pero de hambre creo que nunca te mueres te quedas a medio corazón todo el rato o no no eso es por el envenenamiento de hambre pues simplemente que no se te regenera la vida creo ahora mismo me está entrando la duda pero pero bueno por eso digo que sería interesante que que los cultivos ya empezasen a a dar trigo a lo mejor ahí va lo que sí que no me he hecho es una espada bueno no pasa nada o que sí que empezasen a a eso porque lo de la espada lo digo porque si a lo mejor me encuentro un esqueleto pues tengo bombing y aunque no lo utilice para los cultivos pues sí que lo puedo utilizar para otra cosa bueno ahora que miro el reloj eh sí que llevo llevo ya 15 minutos cerca así que bueno voy a dejar este primer episodio sobre esta isla survival y bueno si os ha gustado y a mi me parece un buen tema para hacer una serie en Minecraft dadle a me gusta suscribiros para más videos que dará me ayudaría muchísimo y hasta la próxima a